Me he pensado muchas veces y no entiendo Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Me he pensado muchas veces y no entiendo Como he llegado a ser esclavo de tu amor Cerré los ojos a la vida como un sueño Y me robaste poco a poco el corazón Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Sigo de amor, me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Vuelvo de madrugada solo a mi casa Donde el tiempo pasado a dos cobijón Ya no camina más tomada de mi brazo Aquella que fue dueña de mi corazón La gente me pregunta que ha sido de ti Solo con mi silencio debo contestar Sé que no sé este héroe y un nuevo amante Más mi amor por ti nunca morirá Te llegó cada suspiro y en cada latido que da el corazón Te llegó cada suspiro y en cada latido que da el corazón Vuelvo de madrugada solo a mi casa Donde el tiempo pasado a dos cobijón Ya no camina más tomada de mi brazo Aquella que fue dueña de mi corazón La gente me pregunta que ha sido de ti Solo con mi silencio debo contestar Sé que no sé este héroe y un nuevo amante Más mi amor por ti nunca morirá Te llevo cada suspiro y en cada latido que da el corazón Te llevo cada suspiro y en cada latido que da el corazón Más mi amor por ti nunca morirá Y destroza mi corazón Porque ya no sabe cuando yo sufro por este amor Ay luna mira que esta noche quiero Confesarte cuanto la quise Cuanto yo la amé Es por eso quiero olvidar Y jamás tener que sufrir Otro desencanto, otro desamor nuevo para mi Es por eso quiero olvidar Y jamás tener que sufrir Otro desencanto, otro desamor nuevo para mi Dile luna por favor Dile si la ves pasar Dile que pienso olvidarla Porque ya no quiero tener que llorar Dile luna por favor Dile que sea feliz Dile que pienso olvidarla Porque ya no quiero tener que sufrir Música Ay luna mira que esta noche quiero Confesarte todas mis penas, todo mi dolor Dile que sea feliz Y destroza mi corazón Porque ya no sabe cuando yo sufro por este amor Ay luna mira que esta noche quiero Confesarte cuanto la quise Cuanto yo la amé Es por eso quiero olvidar Y jamás tener que sufrir Otro desencanto, otro desamor nuevo para mi Es por eso quiero olvidar Es por eso quiero olvidar Y jamás tener que sufrir Otro desencanto, otro desamor nuevo para mi Dile luna por favor Dile si la ves pasar Dile que pienso olvidarla Porque ya no quiero tener que llorar Dile luna por favor Dile que sea feliz Dile que pienso olvidarla Porque ya no quiero tener que sufrir Música Cuando era niño ya te quería Cuando fui joven te quise más Y ahora que tengo los años justos Chiquilla mía que va a pasar Música Te vio más linda que aquellos años Música Cuando en la escuela te vi jugar Música Cuantos recuerdos son verte ahora Música Y nunca los quisiera olvidar Música Te llevo dentro de mi Música 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 Cuando era niño ya te quería Música 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 Cuando en la escuela te vi jugar, tantos recuerdos y a verte ahora, y nunca los quisiera olvidar Te llevo dentro de mí, en ti de mis pensamientos hay, te llevo dentro de mí, mi linda niña te llevo Me gusta pensar así, porque pensando te tengo, cuando más yo pienso en ti Te quiero niña cada vez más